Saludos, saludos mi gente, bienvenidos a otro video Nos encontramos aquí de camino al taller de Patrick Automotive Que es aquí en Oversandowski Vamos a ir allá debido a que No sé si se acuerdan que les dije que iba a montar un 8.8 Un diferencial Pero ya lo ordené y me llegó allá al taller Así que vamos a dar un vistazo antes de que montaremos gente Bueno señoras y señores ya casi llegamos Vamos por aquí como a unos 5 minutos de la casa El taller Es un taller de mecánica regular, no es un taller de off-road Pero el dueño tiene una Cherokee y también le mete las modificaciones Ahí lo tenemos, no sé si lo pueden ver allí Mírenlo ahí el taller, vamos para allá Chau! 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 Gracias.